La Facultad de Bellas Artes cumple sus 20 años de su conformación y a partir de esta celebración, la comunidad que la conforma, desde estudiantes, docentes, administrativos, estudiantes egresados y demás, han decidido hacer una celebración basada en actividades artístico-culturales. Bueno, nos sentimos muy contentos el día de hoy de poder celebrar estos 20 años de creación de la Fundación, creación-fundación de la Facultad de Bellas Artes. Es una fecha muy importante, puesto que nos permite mostrarle a la comunidad todo ese trabajo que hemos venido haciendo, primero con el programa de licenciatura en arte y folclor, luego con el programa de licenciatura en arte, folclor y cultura. Al día de hoy tenemos el programa de licenciatura en artes y nos acompaña el programa de música y la especialización en gestión de proyectos culturales. Esta celebración, sin duda, nos ayuda a visibilizar todos los procesos académicos que se desarrollan dentro de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Popular del Cesar. Comenzamos como una licenciatura en arte, folclor y cultura y ha ido evolucionando todo ese conocimiento hasta hoy tener lo que tenemos, ya una planta física y un grupo de estudiantes que diversifica hoy en la licenciatura y en lo que es maestro en música. Yo creo que es un avance muy importante. Me parece súper espectacular de que estén avanzando y pues nada, aquí volví a mi casa, a mi segundo hogar, que no puedo dejar atrás, que me llama cada tanto. Por ejemplo, ahora estoy con la banda Arde Pueblo, que pues ellos son una banda de un profesor y egresado de la facultad. Y pues estoy yo y estoy una colega que también es egresada. Entonces pues nada, espectacular. Yo súper feliz de que Bellas Artes siga creciendo. Iniciamos con un solo programa. Actualmente tenemos dos programas. Uno que es licenciatura en artes y el otro que es maestro en música. Para el próximo año nosotros queremos tener la posibilidad de ofrecer otro pregrado. Entre ellos está la posibilidad de que sea diseño gráfico. E incluso a nivel de posgrado aspiramos como mínimo ofertar una maestría. ¿Y en qué sería esa maestría? Todo indica que le estamos trabajando para ofertar una maestría en música. ¿Y en cuanto a las artes plásticas y escénicas, ¿se tiene contemplado alguna maestría? Aún no estamos trabajando en ello, pero créame que la idea es ampliar el abanico de posibilidades. Y como artes plásticas tenemos la iniciativa de dos docentes que incluso ya se encuentran trabajando en ello, pero apenas a nivel de pregrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!